El porqué, ya no estás, duele más, entiende Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? ¿Qué hacen? Aquí estamos, venimos a agarrar algo de comer No, venimos a comer comida china porque tenemos ganas Así que vamos y acompáñenme ¿Y sí? Déjenme ponerme la máscara ¿Y te ponte la máscara? Tengo un vestidito chicos A ver cómo me siento porque la verdad Venimos a este buffet Porque el lugar donde agarramos comida china no hay Ay, cabrón, tengo chores abajo así que Sorry chicos que los tengo así Aquí venima, así vengo vestida Y vamos, aquí agarré esto Usualmente voy a que me lo cocinen allá con el cocinero Ay, hola Ya ven que tienen en la grill Y luego mi esposa también agarró Y así, aprovecho con los que estén comiendo a estas horas ¿Está buena? What's up guys? We're gonna have this thumb trap And me, me I'm gonna sleep And he gonna pull my teeth out And he gonna neck it And he, that trap And I know how to, he, all the time Stent up on the grill Bye 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 Give it I'm so happy I'm happy that I love the describe Because I'm so happy And it's quite big and bigger Good job Muy buenos días a todos Como están? Como avanecieron? Qué hacen? Yo aquí me encuentro Ya lista Y eso es lo que traigo puesto Estos zapatitos que me los compré ayer y este vamos a ir a los outlets de alentras y este por allá vamos a andar más que les quería quería pasar por aquí de saludarlos y decirles buenos días y si este año ya estamos listos ya nos vamos también no hemos almorzado pero pero eso vamos también y siempre les grabo cuando abro esta puerta para perfumarme verdad porque nunca tengo ya ya se me acabó y me gusta tenía no se cayó la otra pere de edito ando por todos lados chicos ando por todos lados pues a ver si sirve pues ya ni tiene un poquito en lo que les pueda sacar con eso está bien ah pues ah no les digo también nos saqué el bigote miren allá el marido así que ya vámonos los voy a llevar conmigo y espero que tengan un bonito día conmigo porque van a estar de shopping conmigo conmigo con ella conmigo ya llegamos a los outlets chicos este estamos aquí donde empezamos donde agarramos camino solo son las tiendas más como estas que están vienas iran y estamos aquí esperando en línea estamos aquí esperando en línea esta tienda aquí vamos a la alberca a que Nathan se bañe un ratito a ver qué es la tienda no lo hace no lo hace no lo hace no lo hace si no lo hace no lo hace hazlo así Estoy bueno. No, falta que haga. Sí, hazlo. ¿Ile? Es que hay otra cosa. Sí, yo estaba. Hola a todos Hola a chicos Hola a chicos Hola a chicos Gamin los NFC of your channel My channel was The tablet It's making yogurt And Mia What are you talking about And Mia Don't be mean y yo lo llamo y yo lo llamo y lo llamo oh dios, mira entonces hazlo le anda haciendo la carne asadita verdad? nooo y la carne asada que se esta aventando a mi esposo bien perro se da bien? si o no? el hace la mejor carne asada del mundo en buena onda miren chicos es un experto con tan sola poquita edad jajajaja y acá esta este bebecito que no puedo quitar mis ojos de el miren ahi esta hola mis chicos muy buenas tardes este ahorita este los quería saludar por aquí hoy estamos a este nomas quería y este voy a ir a hacer unos mandaditos y si este los llevo conmigo así que que tengan un bonito día no este este no no se que que tengan un bonito día que se la estén pasando super bien super feliz acuérdense de que hay que disfrutar la vida todos los días a darle gracias a dios de que estamos levant de que podernos podernos levantarnos con bien con salud y este y somos muy afortunados y muy bendecidos chicos así que este los voy a llevar conmigo voy a ir al mandado agarrar unas cosas que me hacen falta y a la hobby la voy a agarrar un cojín no un cojín sino que una funda de un cojín para para completar el otro el un par que tengo no más o me faltó agarrar el otro así que voy a eso rápido primero yo creo a la hobby la vi y luego el mandado así que vénganse conmigo y sigue miren chicos esto sí que estaba buscando lo escondí ayer cuando miren miren chicos me hice una ensalada de papa así la hace mi mami y está súper deliciosa chicos este me salió poquita creo que no está bien para nosotros este ya ya está lista mi 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 ensalada de papa y me salió bien bien rica no es por nada chicos pero la verdad que sí este ay wey ponerlo aquí Natián quiere tratar los pickles quiere pickles así que le voy a dar poquito ahorita no más que estoy poniendo todo para atrás porque ya terminé de usar una para hacer la ensalada de papa y como ayer hicimos ya ven que vieron que que hice Natián que hice que hizo mi esposo carne asada este no sobró no he mirado cuánto no sobró pero yo creo que es suficiente para comer nosotros este Natián ya comió se han hecho ahorita Anita le voy a dar esto si mi mamá está en mi celular mhm llorada llorada no llorada 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 no me gusta y Nati como ella le gustó mentirosa no le gustó ya lo conozco no me gusta ni no No, ¿no? No me gusta. ¿Por qué no hay más? Porque. Lo de la carne, a ver cuánto me sobró. ¿Puedo decir suficiente? Ah, sí, suficiente para nosotros. ¿Qué más le pedimos a la vida, chicos? ¿Qué más? A ver. Con que tengamos comida, con qué comer. Somos muy afortunados, la verdad. Todos, todos, mis amores. Todos somos bien afortunados. Somos bendecidos. Y este sí, ahorita. Ahorita este les... Ahorita los veo, chicos. Miren, chicos, estoy aquí editando. Estuve editando, pero ya terminé. Ahora lo que voy a hacer es bajar la tele, nomás que no son tal pinche control. Ay, ya sé dónde. Se mete por aquí. Miren. Déjenle bajo. Estuve editando, ya me eché un video, ahorita lo tengo que ver para ver este si... Ay, ¿cómo me cae gorda esto? Para ver si este... Si está... Si quedó bien. Ah, miren. No les enseñé, ¿verdad? Fui a la Javi Lavi y compré estos cojines. Y así sea para mi sala o para mi cuarto, no estoy segura. Este... Me encantan, chicos. Y ya les serví a mi esposo. Carnita de la que hicimos ayer. Y luego la ensalada y luego chelito y así. Y Nathan, aquí está. Nathan ya comió. Estoy aquí. Fuimos a agarrar pan. No les grabé porque estaba manejando. Pero este... Fuimos a agarrar panecito porque tenía muchas ganas y miren. El pan. Y unas mantecadas o no sé cómo se llaman. Pero sí. Así que voy a escoger a ver cuál quiero. Y ya me serví mi lechita aquí. A ver si no me da el... No me da gas. Dejen ver qué se me antoja. Lo voy a partir en cuatro pedazos rabanadas así para... Más fácil para mí para podérmelo comer. Siempre me gusta hacer eso. Y así puedo también meterlo en la lechita. Zambutirlo. Ahí cabrón. Con mi lechita aquí. Agarrar un pedacito así. Así. Y... Zambutirlo. ¿Se les está antojando o qué? Veanme. Mmm. Deli, delicioso. Son chicos que los tenía que... que antojar, pero... vayan por su pan y su lechita y hagan lo mismo y provecho. Porque yo... ¡Provecho! ¡Suscríbete!